Tu cuerpo uno transmite. Esto es excelente porque te hace ver lo que a ti te pasa y lo que tú no te das cuenta. Tu voz está diciendo algo que tu cara no dice. No hagas mueca, no vengas haciendo así, ¿eh? Vas a ponerte frente al espejo, como si fuese aquí, y dile, Jacob, no seas flojo, párate bien. Esa es tu tarea. Jacob, no seas flojo. Jacob, quita esa mueca de tu boca. Tú tienes que apoyarlo. Jacob, canta la canción ahora, quítate esa expresividad, ¿eh? Recuerda, tienes que trabajar mucho con tu cara. Por amarte y por hablarte otra vez, pero qué diablos ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solas Te quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos Tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más Así soy llorarte Antes del libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes Qué rico el romanticismo de Jacob Esta noche Los jurados se están aplaudiendo Así es que quiere escuchar a Alicia Jacob Me gusta mucho verte esta parte romántica Porque tienes algo Algo especial Tomas tu tiempo Te oyes tranquilo Te escuchas muy bien En tu color de voz En tus matices Me encantas Felicidades Eres un niño que ha crecido mucho Como individuo Como persona ¿No? Y artísticamente Creo que va muy bien Usted canta muy bonito ¿Sabes? Te voy a exigir más Porque Lo puedes dar Pero muy bonito Muchas gracias Muy bien, Lola Jacob ¿Tienes la voz? ¿Tienes la disponibilidad? Me gustaría que en vez de que actuaras A que te lo crees Lo sintieras un poco más A veces hay ciertas canciones O ciertas letras Que tal vez No van contigo O Antes De olvidar Parece que se la cantáramos A una persona De la que estuvimos enamorados Yo me imagino Pero tú puedes cambiarlo Y cantárselo A algo Que ya no tienes ahora Ya sea un juguete Ya sea ¿Me explico? Para que realmente Puedes encontrar Una conexión Con la canción Si no puede ser Emocionalmente O perdón O románticamente Con algo Con alguien Que sea por lo menos algo De lo que tú te desprendiste Esto es un ejemplo Con respecto a esta canción Que me parece Una balada enorme Inmensa Y me faltó esta conexión En donde yo pueda creerte Que lo que nos estás cantando Lo viviste ¿Ok? Sí, gracias Muy bien, Lola Tu voto Para Jacob Hay que conectar Las emociones Ya Ya estás Ya sabes por dónde llegar Para mí Gracias Verde Alicia Yo te veo Y te estás como Autodescubriendo Eso es muy importante Ahora hay que hacer Lo que te pide Lolita Ok Lo que te dijo Víctor Va a ser fácil Gracias En el próximo concierto Corre con tu prima Jacob